y yo le digo le comandamos que andamos ahorita arreglando el estudio mañana tenemos una grabación con un cantante por ahí estilo norteño mañana nos visita otra vez rené rené gonzález hoy no pudimos grabar y vamos a grabar hoy pero mañana vamos a grabar pero pues la razón de este vídeo es más que nada para comentarles algo que estoy planeando a consecuencia de que algunos suscriptores unos mensajes que me han mandado algunas sugerencias que quieren este que hagan en cuestión de música producción mezcla y masterización pero bueno pues vamos ahorita acá la cabina que les explico más o menos lo que tengo planeado y esperando que pues los que me siguen me apoyen en este proyecto y por supuesto este bueno ahorita les explico bueno pues como pueden ver tengo un desastre ahorita tengo la batería desarmada tengo varias cosas desarmadas tengo que armar todo el como se dice todos los instrumentos toda la batería microfone arla prepararla para mañana porque mañana tenemos grabación y este pues tengo un desastre aquí ahorita así es que hay que arreglar todo este rollo pero pues vamos acá al cuartito caja capos ahorita tengo está limpiendo algunas cosas pero aquí donde hacemos todo la magia aquí tenemos el bocinas acá tenemos mi computadora pequeña y porque hay de repente quieren vídeos y los pongo en la pantalla por supuesto este es mi workstation o mi cómo se dice mi este lugar de trabajo acá tengo mi piedrita de la buena vibra este sal de mar la roca de sal de mar a no sal del himalaya perdón bueno pues como les iba diciendo este por ahí tengo algunas cosas planeadas ya este estos días resulta que hay muchas muchos seguidores pues ahí en mi página de youtube por si no me siguen en youtube es arreglos de poca m este que me están pidiendo tutoriales de cómo hacer este grabaciones cómo capturar el sonido cómo mezclar cómo masterizar qué plugin se usar en fin todo referente a la producción musical y pues realmente me tomaba la tarea mejor de planear algo bien quiero hacer unos vídeos bien hechos bien este de buena calidad y voy a abrir una página todavía no sé qué página ya que la tenga la página les voy a mandar el link donde se pueden éste se van a poder suscribir esa página porque van a ser vídeos exclusivos de aquí del estudio bien detallados bien esté explicando a paso a paso más que nada cómo es mi cómo se dice mi forma de trabajar porque tengan en cuenta que cada ingeniero de grabación pues tiene su forma de trabajar no entonces si yo trabajo de cierta forma no quiere decir que cualquier otro ingeniero va a trabajar igual que yo o que otro ingeniero de músico de estudio de grabación este vaya a trabajar igual pues que yo no bueno yo lo repetí dos veces ya estoy como mi compa la chepa este pero si les comento que les voy a dar más o menos detallado cómo es mi forma de trabajar qué es lo que hago cuando hago una grabación voy a tener aquí grupos a veces y voy a estar grabando paso a paso como micrófono la batería la distancia de un micrófono este que aparatos estoy usando para capturar la voz que en fin este unos vídeos más detallados que no los voy a subir a youtube sino que los voy a subir a una página todavía no me la aprueban todavía no les puedo decir cuál página hasta que me la aprueben este y de ahí pues ustedes van a poder suscribirse este obviamente los vídeos como les digo van a ser de buena calidad este van a ser este voy a afinar muy bien les digo va a estar todo detallado paso a paso este de lo que me preguntan ahí en youtube este voy a hacer tutoriales acerca de esos temas y por supuesto este pues más que nada lo que voy a hacer va a ser algo bien bien hecho para que cuando ustedes miren el vídeo pues sea de buena calidad y esté bien explicado y ustedes puedan entender un poquito de lo que de lo poquito que yo sé pues compartirlo pues con todos con todos ustedes y puedan este aplicarlo en sus pues en sus proyectos en sus trabajos así es que estén pendientes para eso que ya no más en cuanto me aprueben la página voy a empezar a hacer los vídeos les voy a dejar el link de en la descripción de aquí desde de cualquier otro vídeo que suba nuevo y ya les avisaré para que vayan a esa página se suscriban es la suscripción pues no va a ser mucho va a ser un precio razonable para los que quieran apoyarme en ese proyecto este pues ahí va a estar este les voy a dar más o menos cuánto va a costar mensualmente la suscripción pero como les digo van a ser vídeos totalmente bien cuidaditos de buena calidad buena imagen y este pues para que los puedan disfrutar y puedan este este mirarlos con muchas ganas no los usualmente los vídeos que hago en youtube de repente pues no son de muy buena calidad en cuestión de que pues a veces me falta iluminación a veces me falta alguien que me ayude a grabarlos y esta vez pues si lo quiero hacer perfecto lo quiero hacer todo bien hecho como debe de ser para que ustedes tengan una pues una buena calidad no pues para que puedan ver los vídeos y los disfruten no y aprendan un poquito pues de lo que les estoy compartiendo como les digo esta no es la forma que todos los ingenieros trabajan esta es básicamente mi forma de trabajar este todos agarramos un poquito de aquí de allá este tenemos nuestros mentores y ya como quien dice aplicamos cada cosa ahí y de repente pues ya sale nuestra pues nuestra forma de trabajar nuestro estilo de trabajar entonces pues como les digo no es que todo lo que yo haga vaya a ser este exactamente como lo hacen los demás sino va a ser mi forma de trabajar lo que me ha funcionado y lo que pues les puede funcionar ustedes también ustedes pueden agarrar un poquito de ahí y pueden aplicarlo en su forma de trabajar y de repente pueden agarrar también su propio estilo de pues de trabajar no entonces estén pendientes para eso muchas gracias por ver este vídeo este aquí estamos en el estudio ya esté preparándonos para trabajar y así es que suscríbanse sigan en mi facebook arreglos de poca m oficial en instagram arreglos de poca m en tiktok arreglos de poca m y por supuesto también aquí en youtube se pueden suscribir también voy a seguir haciendo vídeos aquí de vez en cuando entonces no estoy muy enfocado ahorita todavía en todo lo que es youtube porque este es un poquito tardadito hacer tutoriales de 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 máquinas de percusión porque estoy metido en el estudio y quiero hacer este proyecto de grabación que me interesa mucho este proyecto de producción musical de mezcla masterización que esto si me me llenaría un poquito más este este mostrarles un poquito de mí de lo poquito que se no y esperando que ustedes también esté lo puedan este aprovechar y les guste mi contenido no si es que nos vemos en el próximo vídeo como siempre les digo éxito para todos ustedes bye